es el momento más estresante que vivimos en todo el viaje a mí me falta la idea de hacer el cuento juan mi hermana mi cuñado y yo nos vamos a un wine tasting y mami papi se retiran al hotel yo regreso al hotel a las 7 de la noche a encontrarme a mi mamá trancada en el baño mami es claustrofóbica así que tuvimos que llamar al médico vinieron dos médicos se formó un revoluta en grande mami no se calmaba literalmente le cayó a golpe a la puerta van a ver las marcas de las uñas en la puerta ella rompió la la cosa de la alarma que uno llama estaba totalmente rota o sea nada funcionaba con los baños siempre hay un teléfono de emergencia verdad ahí no había no hay una ventana nada pese a dar el golpe en vano me quedé bronqui sin voz vino para la bañera y en la bañera habían dos cordeles uno decía mate el otro decía en ballet entonces ella ya no servía yo ahí trancada di golpe di golpe dios mío y ahora como salgo tiqui 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 iba para la puerta daba golpe daba piñazo cogía el cubo de la basura le caía basurazo de cubo a la puerta esa puerta dios mío no se abría con nada entonces yo soy claustrofóbica a faltarme el aire abrir la ducha agua fría entonces me daba duchazo de agua fría cuando veía que me estaba ahogando otra cosa los baños en europa no tienen aire acondicionado de todo nada ninguna de esas me tiró en el piso porque dije déjame coger algo frío y por abajo de la rendijita entraba el aire del cuarto que gracias a dios estaba frío había un reloj ahí en frente yo les juro a ustedes que yo no veía que el reloj avanzaba pero yo pensé y si decide no vámonos directo para cualquier lado y no vamos y después venimos a comer tesis imagina que yo me hubiera quedado trancada y cinco o seis siete horas no yo no estoy haciendo el cuento hoy yo no estuviera haciendo el cuento hoy porque te juro que yo me hubiera muerto yo no soy una persona de demanda ni de problema ni nada abre la puerta cuando era una puerta ya gritó yo grité los dos nos asustamos ella por verme ahí yo porque hay vino aquí salí a esa hora yo rompí a llorar se podrá imaginar que yo estaba en cuero a la pelota yo era llora llora y llora sin parar que susto 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 yo no soy una persona problemática ni demandan eso porque yo creo que eso no es bueno ellos estaban conmigo que si yo pedía flores flores me traía bueno imagínense que dijeron que podemos hacer por ustedes quieren un masaje quieren esto y yo camila dijimos no 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 queremos masaje yo me había metido en esa casa en esa ducha siete veces en estos pelos así me parecían yelca los pica piedras así tuvo que tuve que hacer le dije no no búscanos una peluquera y abrieron el spa para nosotros vieron las peluquera que nos dijeron usted tiene que ser muy importante yo decía no pensé si tú supieras porque somos importante casi me muero el corazón yo ahí pero yo no dije nada porque la clase la clase entiende yo me seguí dando mi papel de que soy muy importante en el ritz que va a ir de huella y estaban las cardachas hospedadas pero yo era más importante que ella en fin eso es un resumen de lo que sucedió cualquier comentario me lo dejan allá abajo las que parezcan de claustrofobia igual que yo me lo dejan ahí abajo y las que quieran más detalle me lo dejan ahí abajo pero acuérdense de mi instagram la underscore mamilover ahí me escriben que las voy a atender besos al otro día mis amores nos fuimos a italia se suponía que tuviéramos que ir para siracuse desde que llegáramos a italia pero tuvimos que parar en milán mis amores porque los maquillajes de camila grivitei beauty se están haciendo en milán así que yo paré por unas cinco horas en milán paramos el avión yo tuve mi almuerzo con la gente del laboratorio donde estoy haciendo mi maquillaje pude ver mi maquillaje pude tocarlo pude olerlo y fue de las cosas más lindas que me pasó en ese viaje como les decía teníamos que ir para siracuse porque ahí era nuestro próximo evento con dolce and gabbana pero en siracuse mis amores no había buenos hoteles así que nos fuimos a taormina taormina es uno de los pueblos más hermosos que ustedes se pueden imaginar es como vivir en una postal cada cosita era bonita yo me quería tirar una foto hasta con la alcantarilla en la primera noche que llegamos teníamos el cóctel de bienvenida de dolce and gabbana pero como era tan tarde no fuimos ya que me quedaba a una hora el segundo día era el día de las joyas y puchi y yo si fuimos a ese show quedaba en siracuse como les digo adentro de una cueva lo adornaron hermoso 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 eso estaba tan pero tan lindo más de 15.000 rosas utilizaron para llenar una parte de las rocas la comida divina mis amores y ahí conozco a chris jenner la mamá de kim kardashian y mis amores la persona más amable más sweet me preguntó tres veces la foto quedó bien está segura quieres otra me dio un beso un abrazo tan pero tan nice nada que ver con chris appleton mis amores en ese momento le comentó mi mamá que lo habíamos pasado súper bien y mami obviamente me dice ahí sabes que yo quiero ir a los demás eventos vámonos para siracusa en siracusa mis amores nos vamos a un hotel que se llama príncipe fitalia el príncipe fitalia queda un poquitico lejos de siracusa y era como un hotel más bien de campo y no estaba tan bonito no estaba tan cómodo la gente súper amable el desayuno súper rico todo todo excelente pero el hotel no era como de súper buena calidad esa noche tenemos lo que es el show de ropa el alta moda y ahí mis amores estaba todo el que brillaba estaba ahí mariah care si ahora anita chris otra vez el en pompey o sea era un artista o un cantante tras el otro igual del otro más famoso y literal ellos estaban ahí ahí al lado mío al lado mío bailando jugando saltando todo el mundo estaba o sea todo el mundo estaba a su bola nadie le importaba si tiraste una foto si tiraste un vídeo éramos 500 personas disfrutando el momento y de verdad que celebrando los 10 años de alta joyería de y alta moda también creo que era no me recuerdo bien de dolce and gabbana de ahí del show íbamos para una playa que quedaba como 40 minutos que ahí era la fiesta el caso es que el carro vino súper súper tarde mis amores mami ya no podía del dolor papi se molestó muchísimo porque no hubo como que un buen como les digo no hubo una buena comunicación entre los choferes dolce and gabbana que nos estaba llevando que fue quien nos invitó y mi papá decidió esa noche cortar todo tipo de lazo con dolce and gabbana y en ese momento nosotros teníamos planeado después de sicilia irnos a croacia y montenegro pero a mi papá decir nos vamos ahora mismo esto no es lo que nosotros nos merecemos esta no es la atención que yo me merezco y ustedes tampoco nos fuimos seis días antes para montenegro y croacia mis amores yo no sabía que montenegro ellos eran las segundas personas más altas del mundo todos son rubios blancos de ojos azules seis pies para arriba cuando pasamos aduana que pasamos de inmigración no es aduana que nos para bueno nos paran las maletas sale un señor y le dice a push y ven conmigo y ahí salen como tres oficiales gigantes así y push y se veía así y esa gente así y yo veía que le hablaban yo lo veía todo por un cristal y a mí me dio un nervio mis amores aquí en el estómago porque yo veo que sacan la piedra aquella de chanel y le empiezan a tocar y le empiezan a pasar papelito y qué cosa es esto y que es aquí y que es allá yo no veía pero veía los gestos yo creo que de todo el estrés mis amores y todas las cosas que viví durante las dos semanas anteriores yo no disfruté montenegro no disfruté croacia para nada ya yo venía ansiosa no dormía me despertaba yo lo que quería era ya regresar a mi casa montenegro hermoso un país muy tranquilo solamente viven 700 mil personas no llegan ni al millón es de los lugares más limpios que he ido se comen muy rico y visitamos dubrovnik mis amores que es donde se grabó gran parte de la serie de game of thrones ahí estuvimos viendo la escalera por donde caminó celci uno de los conventos donde estuvo daenerys estuvimos viendo uno de los tronos que tiene que tienen allá o sea hermoso hermoso es de estos países que parecen una postal literalmente pero yo no lo pude disfrutar por lo que les estoy contando que primero ya yo venía muy alterada de mi viaje y segundo este pequeño incidente en el aeropuerto que no fue nada pero siempre te deja mal sabor y al salir mis amores igual nos me acuerdo que abrieron hasta el coche de mar y de hecho rompieron el coche de mar y porque abrieron a ver que había dentro de los tubos yo decía pero dios mío o sea que nos están buscando a nosotros literalmente casi que nos miran al revés como una alcancía a ver qué traíamos nosotros no creo que regresaría solamente por las malas impresiones que me llevé del aeropuerto y es la seguridad tan estricta que tienen no por nada porque uno no lleva nada nunca pero no hay por qué hacer sentir mal a la persona era pregunta 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 te abrían todo te pasaban papel o sea era mucho 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 de verdad y no me gustó para nada la experiencia así que solamente por eso no regresaría si me parece un país hermoso y lindísimo con gente maravillosa el hotel hermoso mis amores nos estuvimos quedando en un one and only son unas villitas también tenía hotel en sí pero son unas villitas no les puedo explicar lo lindo que era este lugar teníamos tres cuartos cocina sala o sea el agua clarita fría como ella sola pero clarita en la atención como les dije ellos son increíbles personas estuvimos viajando en un barco también fuimos a una isla donde nos contaron que la habían hecho unos pescadores tirando piedrecita eso estuvo hermoso también el lugar es hermoso hermoso solamente yo siento que el personal del aeropuerto puede ser un poquito más nice solamente eso mis amores y bueno aquí ya se acabó mi story time espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado mis amores los quiero los amo los adoro y colorado el mundo de camila por hoy se ha acabado y y y y y y y y y